Yo no lo había leído con tanta profundidad y vi que... Fuertes señalamientos del Papa Francisco contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. En una entrevista con el portal argentino Infobae, el pontificio arremitió contra el presidente del país centroamericano, que ha endurecido la represión contra la oposición y la Iglesia Católica. Fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a través de dictaduras de 17 comunistas o hitlerianas de 35, traerlas aquí las mismas. Son tipos de dictaduras groseras. El Papa argentino lamentó la condena a 26 años de prisión del obispo católico Rolando Álvarez por el delito de menoscabo a la integridad nacional, entre otros cargos. El obispo de Matagalpa estaba detenido desde agosto por conspiración y rechazó ser deportado a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país por ser considerados traidores a la patria. Yo ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Nicaragua enfrenta una ola de condena de la comunidad internacional debido a la deriva autoritaria del Ejecutivo de Ortega, quien gobierna junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Cientos de opositores fueron detenidos en el país desde la represión que siguió a las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2018.